Este es un sitio de mariscos con grandes propuestas para nuestros dragonautas. Si no me crees, aquí tenemos esto. Es una mariscada. Lleva pescado frito, pulpo zarandeado, camarón para pelar, camarones franciscanos, arrachera, chicharrón de pescado, camarones al coco, camarones a la mexicana, arroz y guacamole. Todo esto es servido sobre una cama de papitas fritas. ¿Ahora me crees? Y espera a ver su molcajete maritierra. Pero antes te doy la bienvenida a Marisqueando Ando, porque esto es son de comer. ¡Comenzamos! Diferenciarse con deliciosas propuestas es la premisa que tiene Marisqueando Ando. Y para muestra, este imponente molcajete maritierra, repleto de deliciosos complementos que no dudamos que te encantarán. Lleva pollo a la plancha, arrachera, camarón para pelar y salteados, nopal, salchicha para asar, queso y todo bañado en salsa verde. El salmón caribeño es toda una frutal aventura. ¡Chécate! Es un generoso filete de salmón a la plancha, barnizado en salsa de piña, que se sirve en un gravy de mango y manzana a la mantequilla. Hagamos una pausa de los mariscos para mostrar dos opciones de asador. Uno es el ribeye, asado al término que el trago nauta pida, y se sirve con espárragos, cebolla asada y salchicha para asar. También tienen la rachera, que se sirve con nopal, cebollas asadas y guacamole. En ambos casos, se complementan con su salsa molcajeteada. Ahora volvamos a los mariscos. Los camarones Philadelphia van rellenos de queso crema, empanizados en coco. Se acompañan con un gravy de mango y piña. Los camarones Luisiana son vistosos y deliciosos. Con esa salsa secreta tipo cajún, te lo sirven con camarones para picar con cabeza, papitas cambray y salchichas para asar. Y deleítate con sus camarones en salsa verde. Puedes acompañar todo esto con un clamato marisqueando, con camarones cocidos y pulpo. Marisqueando Ando está en dos direcciones, Boulevard Francisco Villa número 104 y Avenida Lázaro Cárdenas antes Libertad número 811. Y si los suculentos platillos de Marisqueando Ando te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Hondo a Comer, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!